Entre la noche y la madrugada de ayer, plasmé algunas ideas que me gustaría compartir con ustedes sobre el proceso de redacción de una nueva constitución que se está desarrollando en nuestro país, Cuba. El 3 de junio de 2018 sesionó la Comisión para el Anteproyecto de Constitución en este recinto que se conoce como el Palacio de la Revolución, ubicado en nuestra capital, La Habana. Se dice que el Parlamento encargó a esta Comisión de la redacción y presentación del Anteproyecto de Constitución de la República. La prensa oficialista y los máximos dirigentes del régimen no mencionan apenas la palabra reforma. Se habla de una nueva constitución y incluso Raúl Castro dijo que él proponía mantener dos artículos. Uno, el que fija el carácter irrevocable del socialismo y el otro, el que designa al Partido Comunista como fuerza dirigente superior de la nación cubana. Y hago hincapié en esto porque lo que se quiere dar la imagen de que hay cambio, de que en Cuba va a haber un cambio con esta nueva constitución. Y nosotros en la Unión Patriótica de Cuba, y me atrevo a decir a que en la sociedad civil independiente cubana en general, tenemos nuestro criterio al respecto sobre esto que está sucediendo. Y es que el régimen cubano está poniendo en práctica una vieja receta china que se llama cambiar para no cambiar. Pero como no queremos que se nos acuse de repetir estribillos y frases que no entendemos, al menos en profundidad, pues le propongo realizar el siguiente análisis. Cuando se habla de cambios políticamente hablando en el contexto cubano o de cualquier nación autoritaria, lo que está en cuestión es quien ostenta la soberanía. En tal sentido, mientras el poder en Cuba continúe en mano de una persona, de una familia, de un partido o de un grupo de generales, se puede decir de que no ha cambiado absolutamente nada. Y ahora bien, una cosa son las intenciones del régimen y otra es cómo se comportan los factores que intervienen en la vida nacional. Si el régimen está dispuesto a hacer cambios económicos para paliar la crisis que existe en Cuba y que genera descontento en la población y que genera demandas de cambio político en la población, pues seguramente sabe también que esto implica un aumento en la actividad económica independiente en el pueblo y también un aumento del consumo de información por vías que el régimen no puede controlar al 100%. Y varios estudiosos coinciden también por la experiencia histórica de que este aumento de la actividad económica independiente y del consumo de la población genera deseos de participación democrática en la población. Ahora bien, pueden estar actuando bajo la lógica de que con el precedente que sentó Venezuela y que está sentando Nicaragua, pues ellos pueden haber tomado ahí el pulso de hasta cuánto puede ser tolerado un estado, un régimen represivo en nuestro hemisferio. Pero, como bien les decía, los factores nunca se comportan de la misma manera y en estos procesos hay muchas variables no controladas. Pero volvamos al análisis de por qué creemos que es un cambio ficticio y remontémosnos al surgimiento de las primeras constituciones modernas. Entre varios ejemplos podemos citar los proyectos de Córcega y para Polonia redactados por Jean Jacob Rousseau en 1755, 1771, disculpen, y 1772 respectivamente. También la Constitución de Estados Unidos en 1787, la Declaración de los Derechos del Hombre, nacida, aprobada en la Asamblea Nacional Francesa a la sazón de la Revolución Francesa. Luego, el siglo XIX estuvo marcado por muchos movimientos, ¿no?, de constituciones que buscaban plasmar, definir la división de los poderes del Estado. Es el caso de algunas constituciones de América Latina. Luego, en el siglo XX, a inicios del siglo XX, se incluyen en algunas constituciones los derechos de segunda generación y lo vemos en constituciones como la de la Unión Soviética. Luego, en una etapa anterior a la Segunda Guerra Mundial, existen constituciones de corte fascista que le dan gran cantidad de poder a los dictadores, a las personas que encabezaban estos regímenes. Y así llegamos a las constituciones de América Latina que en la última década incluyen, se han hecho reformas, ¿no?, que le introducen mecanismos de revocación del mandato, sobre todo del poder principal, que es el poder ejecutivo. Ahora bien, volvamos al inicio. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que como dije, fue la precursora de los derechos humanos, también menciona en el artículo 16º que una sociedad en la que la garantía de los derechos no está asegurada ni la separación de los poderes del Estado, no tiene constitución. Y a esto podemos agregar de que solo bajo un Estado democrático de derecho puede haber constitución, porque por más que se puedan plasmar en un papel leyes, si la policía política en Cuba sigue pisoteando las leyes y las instituciones, nunca habrá división de poderes ni constitución que se respete. Si el Estado cubano tuviese reales intenciones de redactar una nueva constitución, tenía que haber convocado a una constituyente que incluyera todas las facciones políticas del país, luego de que los revolucionarios franceses, hace casi 200 años, o alrededor de 200 años, escribieran y dejaran plasmada la separación de la ideología o de la religión del Estado, luego de que terminasen con los Estados pontificios, pues ahora los revolucionarios cubanos vienen a proponernos de que ellos desean continuar con estos artículos que le dan prioridad, que le dan una posición hegemónica a la ideología, a la corriente socialista y al Partido Comunista lo designa como partido único y como fuerza dirigente superior de nuestra sociedad. Lo cual no es más que una versión moderna de la Santa Inquisición, pues continuará la persecución contra la bibliografía que no sea comunista, bibliografía política me refiero que no sea comunista o que critique el comunismo y el socialismo, también continuará la persecución hacia quienes lo promovemos, dígase detenciones arbitrarias, presos políticos, expropiaciones arbitrarias también. Por último, ¿cuáles serán los cambios fundamentales que se harán? Bueno, hay muchas especulaciones, pero sí sabemos que no va a faltar fijar el mecanismo de la sucesión de poderes, el que ellos decidan, en ese que Raúl mal explicó en la Asamblea Nacional, también hacer alguna modificación a bajo nivel de la estructura de la administración basada en la experiencia de Mayabeque y pues legalizar, básicamente legalizar los lineamientos, los acuerdos del sexto y séptimo congreso del partido. Y aquí hago una salvedad, existen leyes o vienen existiendo leyes desde hace varios años que contravienen a la actual constitución y es que en Cuba no existe tribunal constitucional. Para las personas que no sepan que es un tribunal constitucional, es una institución del Estado que procesa los casos en que una ley o una norma, pero sobre todo aquellas normas que tienen rango de ley contravienen a la constitución. Y les pongo el caso de que sucedió hace varios años, hace pocos años en México cuando un ciudadano quiso presentarse de manera independiente a las elecciones y la ley electoral decía que no, que debía ser mediante un partido. Luego él se apoyó en la constitución que le daba el derecho al sufragio activo y pasivo y que no especificaba, que no precisaba, que debía ser mediante un partido político y presentó su caso al Tribunal Constitucional de México y pues ganó el caso. Esto generó una revolución en la vida política del país y también un cambio en la ley electoral de México. En Cuba no se pueden resolver ni siquiera casos tan sencillos como lo que le sucedió a la presentadora oficialista Cristina Escobar que se encontraba paseando por una playa en Varadero y llegó a un lugar donde le dijeron que de ahí para allá no podía pasar. Ella se quejó, lo más que hizo fue poner un comentario en las redes sociales diciendo que la constitución cubana dice que las playas en Cuba son para el disfrute de todos los ciudadanos, del pueblo, todas las playas pero luego retiró al parecer por presiones este comentario en las redes sociales y no se ha sabido de que haya encauzado pues esta violación. alguna variante comunista, castrista debe de haber en Cuba pero lo que sabemos es que no funciona y que no hace el verdadero papel que debe de hacer y al parecer esto no está en mente de Raúl Castro en este momento para la redacción de la nueva constitución, incluir un tribunal constitucional. como dije al inicio, cambiar para no cambiar en los próximos años con la desaparición de los líderes históricos de la dictadura el partido comunista tendrá más fuerza, a la hora de la toma de decisión más fuerza colectiva y menos, irá avanzando hacia menos unipersonalismo y algo parecido a China, como les decía pero les repito, es un proceso muy impreciso lo que sí le puedo asegurar es que seguirá creciendo en Cuba en la Unión Patriótica de Cuba y en otras organizaciones el número de cubanos que está dispuesto a luchar que está dispuesto a sacrificarse y a pagar el alto costo que tiene la libertad y que tendrán como misión fundamental devolver la soberanía, el poder al pueblo de esto que no le quepa duda a nadie.